Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo para llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste, no sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que me escuchaste, no sé si me escuchaste Conmigo no te va, conmigo no te equivoques No me gusta de dos patas, lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Volví a perjudiciar, lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami Las cabezas no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Karol G Y Becky G Estou bien de ver Ouvia me dronza